¡Suscríbete al canal! ¿Saben si les vais a echar a los perros o les vais a dar de hostias? ¿Dónde vas a sacar la pasta que necesitas? Esta guerrita tuya se tiene que acabar. Como si no mis jefes en Colombia van a tomar medidas. En cuanto algo no sale exactamente como tú quieres o no está a tu altura, a tomar por culo. ¡Quién sea! Acabas de joder la vida. No lo sé. Yo te quiero. Pero te quiero solo para mí. Tú nunca paras hasta conseguir lo que quieres, ¿no? Yo no sé cómo ser. Yo no voy a dejar de hacer lo que hago. Yo no voy a dejar de hacer lo que me está esperando. Yo no voy a dejar de hacer lo que queremos. Yo no voy a dejar de hacer lo que yo me siento. Gracias por ver el video.